Y a esta hora nos conectamos con nuestra hermana Telesur. Agregar y nuestros mejores deseos del éxito de sus conversaciones en bien del pueblo venezolano. Como ustedes saben, México siempre ha sido un país comprometido con las soluciones pacíficas, con el diálogo, con los encuentros. Es una tradición diplomática muy relevante. Siempre hemos creído en ello. En 2019 me tocó, en suerte, estar en Montevideo para sostener también esta misma idea de que el diálogo es el camino. Y me da mucho gusto poder presenciar el día de hoy, testimoniar lo que será el inicio de estos diálogos. Por otro lado, decirles que México será, como siempre, un anfitrión respetuoso, solidario y siempre dispuesto a colaborar, a cooperar para que el diálogo tenga éxito. No me resta más que desearles lo mejor. Y también decirles que a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que nos acabamos de reunir el 24 de julio, acá también en la Ciudad de México, con motivo del aniversario de Simón Bolívar, desearles lo mejor y decirles que toda la comunidad de América Latina, el Caribe y del mundo entero tiene los ojos y los mejores deseos puestos en ustedes. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias, mucho éxito. A continuación, el señor Dague Nylander, jefe de la República. Escuchábamos a Marcelo Ebrard, el canciller de México. El diálogo es el camino de sí, aseguraba también que México sería un anfitrión respetuoso y solidario dispuesto a cooperar a nombre de la CELAC, de la cual México es presidente pro témpore. También enviaba los mejores deseos para que gobierno y oposiciones de Venezuela puedan llegar a un entendimiento. Habla ahora el representante de Noruega. Quisiera agradecerle al gobierno de México y al canciller Ebrard por acoger estas conversaciones entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. El gobierno de Venezuela y la Plataforma, aquí representados por los señores Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, han tomado la audaz decisión de iniciar un proceso de negociación integral en la búsqueda de una solución pacífica y política a la situación en Venezuela. Noruega aplauda esa decisión y creemos que merece un apoyo firme de la comunidad internacional. Por lo tanto, Noruega acepta con gran humildad la responsabilidad de facilitar las negociaciones entre las partes y quisiera agradecer a los líderes políticos de Venezuela por la continua confianza demostrada en Noruega en este sentido. En estrecha cooperación con otros miembros de la comunidad internacional haremos todo lo posible para garantizar que estas negociaciones tengan un resultado satisfactorio. sin embargo, seguimos convencidos de que la actual crisis en Venezuela solo puede ser resuelta por los propios actores políticos venezolanos. Y me gustaría subrayar esto frente a las partes y la prensa que el resultado exitoso de estas negociaciones dependerá del compromiso absoluto e incondicional y de la voluntad política de los propios actores políticos. Nadie más puede resolver esta situación por ustedes. Es nuestra expectativa que las partes entren en este proceso con una actitud seria y constructiva. Esperamos que escuchen las preocupaciones de su contraparte así como las preocupaciones del pueblo venezolano y que no dejen piedra sin remover en la búsqueda de una solución incluyente y sostenible. Que apoyen a las partes y a este nuevo proceso de esperanza para Venezuela de cualquier manera posible. Y alentamos a las venezolanas y los venezolanos las organizaciones de la sociedad civil y otros actores políticos en Venezuela a participar y brindar sus aportes para que este nuevo proceso traiga esperanza para un futuro mejor para el pueblo de Venezuela. A continuación se ha pedido a Noruega que lea el texto del memorando de entendimiento en nombre de las partes. Memorando de entendimiento Las partes designadas a efectos de este proceso como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela bajo el ámpara de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela convencidos de la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de la atención atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y de su actuación que son los de la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política convencidos de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la constitución con todas las garantías entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano iré indicando como derechos y renunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela su Estado y sus instituciones comprometidos con la estabilización y defensa de la economía nacional productiva diversificada y solidaria saludando las iniciativas humanitarias tomadas particularmente la mesa nacional de vacunación y el programa mundial de alimentos reconociendo la necesidad de construir una visión de un futuro conjunto para todos los venezolanos y todas las venezolanas invitando a los miembros de la comunidad internacional a acompañarnos en estos propósitos hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basados en una agenda formato y pautas acordados por el gobierno de la república bolivariana de venezuela y la plataforma unitaria de venezuela de manera previa al inicio de las conversaciones en la ciudad de méxico capital de los estados unidos mexicanos cuya agenda es la siguiente uno derechos políticos para todos dos garantías electorales para todos cronograma electoral para elecciones observables tres levantamiento de las sanciones restauración de derecho a activos cuatro respeto al estado constitucional de derecho cinco convivencia política y social renuncia a la violencia reparación de las víctimas de la violencia seis protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano siete garantías de implementación seguimiento y verificación de lo acordado también hemos acordado los siguientes términos generales uno objetivo de una negociación integral el objetivo es llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa integral incremental y pacífica para establecer reglas claras de convivencia política y social con respeto absoluto a la constitución nacional dos método la negociación se dará bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté sin embargo las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que él o los temas sobre los que versen ha sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente necesaria o al menos verificables antes del término de la negociación los acuerdos parciales tempranos serán incluidos en el acuerdo final y serán irreversibles desde su emisión sin perjuicio de que exista la posibilidad de ajustarlos a las circunstancias o de mejor mejorarlos atendiendo entre otros el principio de progresividad tres representación cada parte designará su delegación de nueve miembros se esforzará por incluir a mujeres en las delegaciones cuatro participación se establecerá mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales cinco acompañamiento internacional facilitador reino de noruega acompañantes reino de los países bajos y la federación de rusia grupo de amigos el facilitador invitará y anunciará a los países que formarán al grupo de países amigos del proceso seis lugar ciudad de méxico estados unidos mexicanos suscrito en la ciudad de méxico el 13 de agosto de 2021 por jorge jesús rodríguez gómez por el gobierno de venezuela gerardo blight pérez la plataforma unitaria de venezuela dag nylander el reino de noruega muchas gracias muchas gracias a continuación por lo que le pedimos a los miembros del presidium dirigirse a la mesa para la firma el canciller marcelo brad será testigo de honor en dicha firma marcelo brad marcelo brad marcelo brad marcelo brad marcelo brad les pedimos al presidium amablemente colocarse al centro del escenario para la fotografía oficial marcelo brad 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 muchas gracias invitamos a los miembros del presidium a pasar a sus lugares. A continuación, el señor Gerardo Bly, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, hará uso de la voz. Ups, se rompe. Buenas tardes a todos los presentes, a los medios de comunicación. Queremos comenzar estas palabras agradeciendo a México, a su gobierno, a su canciller, por haber aceptado ser el país sede para que hoy se inicie este proceso tan importante para Venezuela. También agradecemos al Reino Unido, al Reino de Noruega, disculpen, por haber estado por mucho tiempo los noruegos preocupados y ocupados de Venezuela, buscando identificar si existía entre las partes la verdadera intención de solucionar nuestros graves problemas, habiendo invertido incontables horas como facilitadores para que consolidáramos el inicio de este proceso. Gracias, Noruega. Igualmente, agradecemos el respaldo e interés que ha manifestado la comunidad internacional para la búsqueda de opciones que permitan superar las profundas diferencias existentes. Hoy estamos comenzando la segunda etapa de un proceso de negociación que sabemos será complejo, que seguramente tendrá momentos muy difíciles para el cual todo nuestro equipo se ha venido preparando. En la etapa previa de pendulación y exploración que hoy culmina no ha sido fácil acordarnos en la agenda a ser discutida y desarrollada las pautas que regirán el proceso y el formato bajo el cual se desarrollarán las negociaciones. Cada parte ha tenido que ceder parte de su narrativa para lograr un punto medio de inicio, teniendo la convicción de que el proceso es más que necesario. Nuestra Venezuela está mal, está muy mal. Nuestro pueblo sufre la peor crisis de su historia contemporánea. Nuestra patria tiene hoy muy poco que ofrecer para el desarrollo personal de cada ciudadano, para cada padre y madre de familia, para cada joven o niño o para cada adulto mayor. Parte de nuestro pueblo ha huido y continúa huyendo en busca de alguna oportunidad fuera de nuestras fronteras. Un pueblo que al interior de nuestro país sobrevive, pero no vive. No es nuestra intención en esta ocasión realizar un listado de nuestros inmensos males. Todos los que vivimos en Venezuela lo conocemos bien, como también lo saben nuestros compatriotas que han tenido que irse. Tampoco es el momento hoy, en aras de iniciar este proceso en el mejor de los ambientes, para que cada parte repita su narrativa sobre las múltiples causas que nos han traído hasta aquí. Cada uno de nosotros podía hoy repetir aquí lo que dependiendo de la acera en donde se encuentre, ve como las causas. Cada acción ha traído una reacción en una escalada absurda de posiciones que nos han alejado cada día más. Es cierto, o lo cierto es que entre esas dos aceras, en donde cada parte sostiene narrativas que parecieran diametralmente contrarias, está una calle llena de ciudadanos desesperanzados y sufriendo nuestro pueblo. Hoy, aquí y ahora, comienza un proceso trascendente, importante e integral, que debe obligarnos a acordarnos. Hoy, aquí y ahora, toda nuestra delegación comenzará el trabajo incansable y comprometido de hacer que esta negociación funcione. Hoy, aquí y ahora, expresamos que venimos a buscar acuerdos en todos los temas que vamos a tratar. Hoy, aquí y ahora, manifestamos públicamente que toda nuestra delegación y todos aquellos a los que representamos unidos en la Plataforma Unitaria de Venezuela, tenemos el compromiso irrenunciable de trabajar todo lo que haga falta para lo que logremos un acuerdo integral que le dé a nuestro pueblo un pacto de convivencia democrática de largo alcance en el tiempo y de profundos cambios en su contenido. Ese es nuestro objetivo central, lograr un acuerdo integral que beneficie a todos, que cuando lo logremos nadie se sienta vencido y todos nos sintamos incluidos. Un acuerdo que nos dé garantías de convivencia política y democrática, un acuerdo de mutuos reconocimientos y respeto para el pleno ejercicio de todos los derechos contemplados en la Constitución Nacional. Un acuerdo incluyente para todos, incluso para aquellos que hoy, quizás con justas razones, puedan estar escépticos ante lo que se inicia, ante este proceso. Una negociación no es nunca un fin en sí misma. Una negociación es una herramienta, la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para acordarnos, para buscar soluciones, para buscar salidas. Se han construido, en esta fase inicial pendular o exploratoria, por su propia naturaleza reservada, las bases suficientes para que comencemos el proceso más sólido por el que hayamos transitado. El apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para que así sea. Apoyo que agradecemos y que pedimos se mantenga desde ahora y hasta que logremos acordarnos. Venezolana, venezolano, sin importar con cuál parte te identifiques hoy, incluso, si no te identificas con ninguna de las partes, si eres civil o estás uniformado, sin importar cualquier diferencia que podamos tener hoy, te invitamos a darle una oportunidad a este proceso, un proceso para el entendimiento y a participar en la construcción y desarrollo de esta agenda con tus propuestas e ideas. Mientras mayor sea tu apoyo, mayores probabilidades habrá de que no fracasemos en este serio intento por comprendernos. Solo un acuerdo que nos devuelva la normalidad democrática, la convivencia pacífica, la garantía de la vigencia plena de las reglas que nos dimos para vivir en sociedad, la necesaria conformación de sistemas de pesos y contrapesos frente al poder, la garantía plena de respeto a los derechos humanos y el perdón, sin que este perdón se convierta en impunidad. Será el cimiento sobre el cual podremos construir una Venezuela próspera e incluyente, que vele por los más débiles y que trate a cada ciudadano con iguales derechos y le exija los mismos deberes. Mucho trabajo tenemos por delante. Que Dios Todopoderoso nos ayude, nos guíe y nos dé la fuerza y la claridad para el éxito de este proceso. Tratemos de entendernos y alcancemos a acordarnos por los que estamos vivos y por los que ya no están con nosotros. Muchas gracias. Finalmente, el señor Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, toma la palabra. Voy a retirarme temporalmente del tapabocas para tratar, invocar la voz de cada mujer de Venezuela de cada hombre de cada niña, de cada niño que son nuestro futuro de nuestras abuelas, de nuestros abuelos de nuestros ancestros de nuestras libertadoras y libertadores para venir aquí en primer lugar a dar gracias a dos países solidarios, acompañantes, presentes, audaces y trabajadores. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros anfitriones que hacen gala de una manera de hacer diplomacia que garantiza el respeto al derecho de los demás, que garantiza el derecho a la soberanía, que garantiza el derecho a la autodeterminación. Por eso, gracias al pueblo de México, gracias al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias al secretario Ebrard que ha estado muy atento, pendiente y poniendo mucho énfasis en ayudar en este trabajo. Y agradecer al Reino de Noruega que de manera incansable ha persistido en buscar el objeto de nuestro encuentro el día de hoy aquí. Y trato de invocar la voz de las mujeres, de los hombres, de las niñas, de los niños, de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, todos piensen como piensen, voten por quien voten o incluso si no votan. Independientemente de su cosmovisión de la vida social de Venezuela, independientemente de su credo religioso, traer aquí su voz para decir lo logramos. Lo logramos todas y todos. Logramos que las controversias de las venezolanas y de los venezolanos por razones políticas o sociales puedan dirimirse entre venezolanas y venezolanos sin ningún tipo de injerencia más allá que el apoyo, sin ningún tipo de intención aviesa más allá de lo que ahora hemos escuchado aquí de nuestros anfitriones y de nuestros facilitadores. Lo hemos logrado en medio de muchísimos obstáculos. Lo hemos logrado en medio de ataques arteros que además cuando estamos en ciernes de iniciar un proceso como el que se inicia hoy integral, intensivo, urgente de convivencia política y social de las venezolanas y los venezolanos aparecen quienes pareciera tener agendas diferentes. Nuestra agenda es persistir en que seamos entre venezolanas y venezolanos quienes avancemos en estas negociaciones y en estas discusiones y que logremos acuerdos urgentes y propongo de manera concreta que avancemos en acuerdos rápidos urgentes para proteger en términos sociales y de nuestra economía al pueblo de Venezuela. Estamos listos y estamos dispuestos a que en el devenir del trabajo de la agenda que estamos desarrollando aparezcan acuerdos tempranos que nos permitan llevarle al pueblo de Venezuela más esperanza en el desarrollo de estas discusiones, de estas conversaciones. Esta firma significa mucho, significa todo porque significa esperanza. cuidemos esa esperanza, cuidemos nuestra capacidad, nuestra audacia, nuestra inteligencia para conseguir puntos de confluencia más allá de las profundas diferencias que en estos momentos tenemos. Ya sabemos en qué no estamos de acuerdo, ya sabemos vemos nuestra vida, ya sabemos de qué manera tan diferente vislumbramos el futuro. El trabajo ahora es buscar en dónde encontramos puntos de confluencia para garantizar el porvenir y la felicidad del pueblo de Venezuela. En dónde encontramos acuerdos concretos para garantizar que nuestro pueblo que ha sufrido ataques injustos pueda recibir su recompensa. Que nadie destruya lo avanzado, que nadie ataque de manera aviesa lo que estamos iniciando el día de hoy. Y a las delegaciones de los sectores de la oposición venezolana y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del presidente Nicolás Maduro les digo trabajemos trabajemos arduamente y que nada nos haga retroceder. Ha sido complejo son meses y meses de conversaciones de encuentros pendulares de fases exploratorias de cambiar comas puntos y palabras para llegar a un memorando de entendimiento que nos hable a todos y que todos podamos hacer nuestro. A estas alturas del desarrollo de la vida política de Venezuela y de la así llamada comunidad internacional ya se sabe que Venezuela no se maneja en base a presiones las presiones no funcionan con nosotros con nosotros funciona la palabra con nosotros funciona el lóbulo frontal que es el lóbulo de la conciencia que es el lóbulo del acuerdo que es el lóbulo del diálogo que es el lóbulo de la conversación y que es el lóbulo de la negociación con nosotros no funcionan las amenazas con nosotros funciona el respeto a la constitución que nosotros mismos nos dimos y esta es una oportunidad de oro para demostrar que podemos más allá de lo que haya ocurrido en el pasado podemos afincarnos en el futuro y podemos llegar a acuerdos tempranos y a acuerdos integrales el 23 de junio de 1820 el libertador de américa simón bolívar le escribía ironías de la historia a francisco de paula santander santander ese guerrero que liberó todo un continente le decía a santander que la paz sería su norte la paz era mi puerto le decía bolívar mi gloria mi reencompensa mi esperanza mi dicha y cuánto me es precioso en este mundo ese hombre que desenvainó la espada para la libertad siempre tuvo como norte la paz y exactamente 47 años y un mes después Benito Juárez entreaba triunfador a esta ciudad y de allí su frase tan famosa entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz tomemos estas dos premisas de estos dos gigantes que la paz sea nuestro norte y el respeto al derecho ajeno nuestro principio muchísimas gracias muchas gracias de esta manera el presidium se retira del escenario y con ello damos clausurada la ceremonia agradecemos a todos por su amable presencia en la ciudad de México estas imágenes que compartimos a esta hora con usted a través de las pantallas de Telesur gobierno de Venezuela y las oposiciones se sientan a dialogar con el auspicio del gobierno de México y también del reino de Noruega un saludo entre las partes que acaban de firmar un memorando bien una estrechón de manos veíamos allí entonces entre el representante del gobierno de Venezuela el representante plenipotenciario Jorge Rodríguez doctor Jorge Rodríguez también estaba allí Gerardo Blay en representación de la oposición venezolana han firmado entonces este memorando de entendimiento siete han sido los temas los puntos que hoy queremos entonces para ustedes recordar derechos políticos para todos garantías electorales para todos cronograma electoral para elecciones observables levantamiento de las sanciones y restauración de derechos a los activos respeto al estado constitucional de derechos convivencia política y social renuncia a la violencia y reparación a las víctimas es importantísimo la protección de la economía nacional medidas de protección al pueblo venezolano de hecho ese era uno de los puntos que recalcaba el doctor Jorge Rodríguez hace pocos minutos lo escuchábamos y las séptimas garantías de implementación y seguimiento de verificación a lo acordado iniciaba entonces Jorge Rodríguez agradeciendo a México por esa mediación también a la insistencia que ha tenido el reino de Noruega de promover el diálogo nacional vamos a recordar entonces para ustedes parte de lo que podía destacar acerca de su discurso punto de confluencia más allá de las profundas diferencias que se tienen es parte de lo que nosotros podemos recatar que se tienen ¡Gracias!